¡Suscríbete al canal! Muy linda para todos los argentinos y que le dan el lugar que los argentinos se merecen Al fin, al fin, cartas por doquier de Argentina me dan un montón de contenido para el canal No solamente eso, sino el estar por primera vez feliz Porque nosotros veíamos desde FIFA 21 hasta ahora que faltaban cartas de Argentina Que faltaban cartas de los eventos Y son cosas que a nosotros no nos cierran porque de repente chetean jugadores que nadie conoce O que por lo menos nosotros no conocemos Y que después a lo largo de la historia desaparecen Y uno dice, hay tanto buen jugador en Argentina, en la liga argentina, en las ligas de Sudamérica Ni hablaros de Europa ¿Y por qué faltan? ¿Por qué son pocos? ¿Por qué no les ponen las caras originales? Tantas cosas que reclamamos Y en este EAFC 24, yo no sé, yo creo que tiene mucho que ver la tercera copa del mundo IASPOR está haciendo las cosas bien Este es el camino, IASPOR Este es el camino, este es el verdadero camino El camino donde le da al jugador argentino su lugar en IASPOR dentro del juego El que tiene que tener más de entre 5 y 6 cartas en 6 semanas TOW ya tenemos, de argentinos Un argentino que fue a Enzo Fernández en el evento Nike 5 vanguardistas Mañana empieza Centuriones 3 o 4 íconos, 2 héroes No podemos pedir más nada Van a ver al final del video programa como quedó la prendilla de Suncore Games Y estamos hablando de que todavía no empezó la temporada 2 chicos Faltan 6 días para que termine la 1 Y tenemos un equipo de valoración 86, química de 33 Puro de argentinos y un banco impresionante Este video programa, esta intro es de agradecimiento De agradecimiento a la gente de IASPOR Y de alegría Realmente de alegría porque creo que es justo La Argentina no solamente es el campeón del mundo El tricampeón del mundo actual Sino es uno de los países que más jugadores provee a las ligas de todo el mundo Y uno de los mejores equipos del mundo Eso no tengan ninguna duda 3 mundiales Varias finales jugadas 15 Copa América 6 mundiales sub 20 Copas de oro Medallas de oro Perdón En el preolímpico Bueno Está de más decir el valor del jugador argentino Y yo sentía eso Que no hay cartas Que emparejen eso En un juego de IASPOR Tiene que estar repleto de cartas argentinas Y repleto de cartas cheteadas Que nos den la posibilidad De tener un equipo espectacular Y eso es lo que está pasando En EAFC 24 Así que Levantemos la copa Celebremos este momento Porque es único Les dije que este iba a ser el juego Hasta ahora lo es Con evoluciones Tuve una pegada fantástico Porque ahora no solamente tengo un equipazo Sino que tengo como 4 jugadores más Para evolucionar Y seguir mejorando Mi plantilla Celebro por IASPOR Este es el camino de IASPOR No te muevas de ese camino Porque este es el camino El de subir Muchas cartas de Argentina Cheteado Porque es lo que se merece El equipo que hoy está Gratificado nuevamente por la FIFA En el ranking número 1 Del fútbol mundial Muchachos Con esta intro No falta más que decir Juan Foyt Vanguardista Bueno, acá está He llegado a lutar La carta 78 de ritmo Lo único que no me gusta mucho Para un defensor Derecho Pero bueno Es un vanguardista Puede venir como un buen relevo Para el equipo de Argentina Lastimosamente No tengo cartas de 83 La verdad que se me fueron tantas Con Julián Que me tengo que reponer Y es como que no me dan tiempo Así que Eso es lo que está pasando Se nos van dos paneles de 85 Acá arriba Y déjame que te lo acomode I de 83 Dos ¿Sí? Dos de 83 Dos de 85 Y el resto de 82 Fijate El resto De 82 Así también lo podés sacar Voy a dar los nombres Porque hay gente Porque hay gente Que me da los nombres igual Por más que muestres el ejemplo Así que yo los doy Porque leo los comentarios de ustedes ¿No es cierto? Vamos con los nombres Aguel Breich Stones Acervi Simon Checo Hatch Perisset Wilson Día Nico Otamendi Comprado por 800 monedas Y volvemos a él Obviamente Nico Me pedía un jugador De al menos Argentina Lo puse a Otamendi Y lo tengo comprado Pero ya tenemos el Otamendi IF Así que ese ya no nos sirve Como siempre digo Nos quedamos con la mejor versión De los jugadores Vamos a darle la opción Enviar Y esto nos va Ay perdón Esto nos va a dar un sobre Si nos va a dar un sobre Que vamos a abrirlo ahora Porque de repente Nos puede tocar algo Descollante ¿No es cierto? O no Eso como siempre digo No lo sabemos Pag de futbolistas Electrum pequeño Y te voy a decir Que UT Champion No 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 Esto me parece Ay no me dejé un icono No El otro día Me pasó lo mismo Con Sanetti No 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 Ven que Es plata Pero cuando sale un icono La carta sale así Media blancuzca Media plata blanco Parece Y Pero no Por las dudas Cuando veamos blanco Hay que Dejarla correr Bueno Llegamos a la segunda parte Obviamente Donde voy a tener que poner Voy a gastar cartas Es lo que les digo Yo la verdad Chicos Acá me la juego Me la juego Pongo todo lo que tengo que poner Compro Si tengo los recursos Lo hacemos Especulé con Julián Porque eran 5 partes Pero este foil Ya lo quiero empezar a disfrutar Desde el día 1 que está Que es un refuerzo más Que llega para la plantilla La mega plantilla De Suncore Game Con la que vamos a utilizar Vamos a jugar Estas finales Estas próximas finales El día viernes O sea mañana Vamos con los nombres EARPS Comprado por 11.250 monedas REINA Una carta que Habíamos sacado en objetivos Zenova Anderson Taliska Unif Que también tenemos en el club Sergio Busquets Jordi Alba Sterling Harder Comprado por 2.700 monedas Sildilla Otra carta más Que habíamos sacado En objetivos Delay Comprado por 11.250 monedas Gundogan Comprado por 11.250 monedas Alexander Arnold Comprado por 11.250 monedas Y volvemos a EARPS Nos pide al menos Un jugador de la liga Que sería Gundogan Creo Gundogan era Si Gundogan Es de la liga Porque es del Barcelona Así que bueno Muchísimos Caminantes 4 Y luego pudo poner Varios paneles Pero así Todos se me fueron monedas Todo sea por Tener hoy A Juan Feud Completado Y ahí entonces Juan Feud De vanguardista El quinto vanguardista Y obviamente Tenemos que mostrarte Cómo va a quedar la plantilla Es de Argentina Es un defensor derecho Al Villarreal Muchachos Y esta locura No la podrán entender Y te voy a decir Que panel de 85 Juan Feud Con presentación Con su cara Cómo corresponde Ahí lo tenemos Miran cómo baila Como la moda Juancito Feud Panel de 85 Una carta Espectacular Está enloquecido Está enloquecido Porque sabe que llega La Zoncoreta Sabe que llega Al equipo De Zoncore Game Muchachos Ahí estamos Y este Juancito Feud Lo podemos utilizar Ya te digo Como MSD Defensor derecho Y defensor central Una verdadera locura Esa carta Bueno 0 Stiffa Point Y 59.000 monedas Tal vez más decirte Que acá Sería bueno Que me toque algo Como el de Julián Que me tocó Modric Pero bueno Brasil MI No va a tocar nada No creo Nada Ya era muchísima suerte Que en todo Nos toque algo Aparte de quedarnos Con el jugador Que queríamos Pero bueno Siempre Puede estar La posibilidad En este caso Nos tocó Cartas Digámosle Que valga Mucha moneda Ahora si muchachos Veamos como queda Ese equipo de Revisión Suscríbete al canal Esta es tu oportunidad De hacerlo Dale like al video Suscríbete al amigo Suscríbete a los canales De mis amigos Siempre te dejo En la caja de comentarios En la descripción del video No te olvides De seguirme en Instagram Y de activar la campanita Para que te lleguen Todas las notificaciones De cada vez que son Core Games Subo un video Programa tutorial O directo Bueno Juan Foy Lo podemos utilizar Como MSD Lo podríamos utilizar Como defensor derecho Lo que pasa es que tenemos Un defensor derecho Espectacular 83 de ritmo Siempre lo que digo En este momento Son las velocidades Tenemos Ahí con Medina 75 Con Martínez Cuarta Perdón Después fijate Que Tico También tiene 73 Pero ahora A este Foy Lo superan En velocidad Y el defensa Apenas un punto más Tiene Cuti Romero Así que yo lo voy a poner De titular Junto con Martínez Cuarta Impresionante Lo voy a dejar A Cuti Como un Posible Revulsivo Si Ya no se a quien saca No vamos a poner acá Provisoriamente Sacar este Pero Nos queda Nos queda Un equipazo Queda un equipazo Realmente Lo vamos a poner Guardián Saben que igual A mi me gusta Ponerle a todos Sombra Pero bueno No tengo en este momento Y si yo le pongo Lo dejo a Messi Para el banco Jugaríamos con los Cinco Vanguardistas Una plantilla Que realmente Sacando Es el único Que no tengo Cheteado Da miedo Da miedo A los rivales Es impresionante El banco Los jugadores Lo que pasa es que Leo Messi Tiene que jugar Una plantilla De ensueño Para la temporada Uno Muchachos más A eso sumenle Los jugadores De evolución En este momento Me está quedando afuera Jugadores De la talla De Rodríguez Bueno Que lo hemos evolucionado Julián Alvarez Pero tenemos El Julián Alvarez Mejorado Chelito Weyland Que lo hemos Mejorado también Y allá tenemos A Neuwen Pérez También Y a Martínez Cuarta Pero allá tenemos Otro mejorado Una mejora De Martínez Cuarta Que justamente Es la Vanguardista Entonces tenemos Cartas Argentinos Por doquier Esto es lo que yo buscaba Esto es lo que yo quería Y lo estoy logrando En EAFC 24 Una plantilla De ensueño En la temporada Uno Esta plantilla Nos hizo ya jugar La primer final De FUT Champions Ya estamos clasificada A lo que sería La tercera O la cuarta O sea Nunca en una primera temporada De juego Habíamos jugado Vamos a jugar Dos finales Jamás en la vida Y eso pasa Porque EASPOR Se dio cuenta Quien es el campeón Del mundo Y empezó a subir Las cartas Que tendría que haber Subido siempre Lo de evoluciones Es una verdadera pegada Muchachos Es una verdadera pegada Porque nos permite Tener cartas altas Y mejorar Las velocidades Yo estoy evolucionando De estos dos jugadores Y hay dos evoluciones Más por sacar Por lo cual Puedo dejar Cheteada esta plantilla De acá A lunes o martes Aún más Sinceramente Estamos viviendo Un momento Soñado Muchachos Este ha sido El video programa Del día de fecha Si te gustó No te olvides De dejar tu poderoso Like Y vamos a ser Mi pataigo Amigos Sin más Y desde el son Corgay Nos vemos En el próximo Video Programa ¡Suscríbete!